Ya la albao, tú te marchaste a la albao, déjate mi cuerpo con el fuego de tu amor y te marchaste a la albao. Ya la albao, ya la albao, tú te marchaste a la albao, un sueño de amor que entre tú y yo nunca cambiaría. Guardaré el secreto que tú conmigo compartías, tú te marchaste a la albao, tú te marchaste a la albao.